En el primer programa de esta serie, el programa número 13, de la mano de Lucas Gorostizu Guzmán, nuevo colaborador de Imagen por la Historia, comenzamos la andadura de narrar la historia de Francia. Francia, como país vecino, tiene entrelazada su historia y la nuestra en muchísimas ocasiones. Y repasar su historia es un intento de ver la propia historia de España, pero desde otra perspectiva, que por ser españolas nos es ajena. En este primer programa, repasamos con Lucas los siglos XV y XVI de la historia de Francia. Una Francia que quería ser y no podía ser, porque estaba rodeado por todas sus fronteras por el Imperio Español. Era derrotada una y otra vez en el campo de batalla por las armas españolas, y al final del siglo XVI, la situación interna en Francia es de una completa guerra civil. Las guerras de religión, que asolaban prácticamente todos los países de Europa, se habían contagiado en Francia y luchaban por el poder. Por un lado, los católicos, en la Liga Católica, y por el otro, la rama protestante francesa, que eran conocidos como Hugonotes. Enrique III de Francia, el último rey de la Casa de Valois, y de fe católica, muere un 1 de agosto de 1589, asesinado por un religioso dominico. Parece ser que en venganza por las concisiones que este rey estaba dando a los Hugonotes. El rey, Enrique III, muere sin hijos, sin descendencia, y deja la corona de Francia a su primo Enrique, de la Casa de Borbón, conocidos como Enrique de Navarra, y que reinará en Francia con el nombre de Enrique IV. Y es con este rey que Francia entrará en el siglo XVII, que es en lo político el siglo de oro de Francia, y que hoy, junto con Lucas, nos ocupará en el programa de hoy. Buenas tardes, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Aquí, después de una odisea para estar disponible para este podcast, pero bueno, muchas ganas de hacerlo, porque para mí esta época es la época de mayor esplendor francés. Sí, sí que lo es. Digamos que podríamos decir que si el siglo XVI es el siglo hegemónico de la monarquía hispánica, esa hegemonía va poco a poco trasladándose hacia Francia, terminando sin genero duda en el mayor esplendor a lo largo de la monarquía de Luis XIV, pero no es precisamente el siglo XVII un siglo fácil para Francia, pero ni para Francia, ni para Inglaterra, ni tampoco para España. Es un siglo realmente complicado, en el cual aparece al final del siglo, en un reinado larguísimo. Luis XIV, que va a ser el que ponga a Francia en el poder hegemónico en Europa, pero que podría haber pasado todo lo contrario, porque tienen revoluciones, tienen asesinatos, reyes muertos, las guerras de religión asolan, la guerra de los 30 años destroza toda Europa, y el siglo XVII no es precisamente un siglo tan poco sencillo para Francia. Exacto. Lo que acabas de decir me hace pensar en el libro de Geoffrey Parker, que se llama El siglo maldito, clima, guerras y catástrofes en el siglo XVII. Y en efecto, el siglo XVII es un siglo que, de alguna manera, afecta a Europa, de mala manera en algún momento, a todo el mundo. Tenemos a Francia, que ya veremos, con la fronda, la fronda, que fue la mayor revolución en Francia hasta la revolución francesa. Tenemos la revolución inglesa, tenemos las independencias de Portugal y más o menos de Cataluña, en España. O sea, la guerra de los 30 años, la guerra de religiones, o sea, fue todo. Vamos, entonces, claro, que Francia consiguiese ponerse en el primer lugar político, diplomático y militar en Europa, pues tuvo que luchar por ello, que es lo que vamos a ver, que fue un siglo muy complicado. Lo que se llama en francés el grand siècle, el gran siglo. No se dice, en francés no hablamos del siglo de oro francés, hablamos del gran siglo, del grand siècle. Entonces, el equivalente del siglo de oro es el gran siglo. Entonces, hoy hablamos del gran siglo francés, el XVII. Que, forzosamente, cuando uno recorre la historia de la humanidad, siempre hay una potencia hegemónica que cae en favor a otra. Entonces, pues cuando España empieza a caer, pues es porque otra está empezando a subir. Y cuando Francia empezó a caer, en el siglo XVIII, pues Inglaterra empezó a subir. Y cuando Inglaterra empezó a bajar, Estados Unidos empezó a subir. Entonces, ahora la gente está diciendo, bueno, pues en teoría, cuando Estados Unidos caiga, China subirá. Es lo que todo el mundo se espera. Pero bueno, Estados Unidos está ahí un poquito frágil, pero sigue arriba. Eso es así. Siempre ha sido, digamos, incluso, hay autores que hablan sobre centros de gravedad del poder mundial y comentaban que el poder del centro de gravedad en el siglo XVI se encontraba situado entre Madrid y Roma, en el lado católico, la potestad, la riqueza de los países italianos, las repúblicas italianas y la importancia y el poder de España durante el siglo XVI, indudablemente, junto con sus avances en América, su descubrimiento de América, su descubrimiento y su expansión a lo largo de todo el territorio americano, pues hacía que el poder, el centro de poder de Europa en ese momento y del mundo, pues se encontraba en Madrid y entre Madrid y Roma, aproximadamente, pero que después se va desplazando hacia el norte, pasando, perdiendo Madrid esa premoderancia o esa importancia política que tuvo a lo largo del siglo XVI y terminando el siglo XVII claramente establecido en París o en Versalles, que es donde se residía la corte de Luis XIV y que después, más tarde, más adelante, en el devenir de los siglos, pues ese poder seguirá moviéndose y en el siglo XVIII podemos encontrar que está dividido, que no es un poder absolutamente claro por ninguna parte, pero que tiene cierta tendencia que ya veremos que en el siglo XIX ya se va a encontrar en Londres, el poder del imperio británico que es preeminente en el siglo XIX. Bueno, pues en el último programa hablamos del siglo XVI y terminamos justo con esa icónica frase o ese momento tan cinematográfico, lo de después de la noche de San Bartolomé, la matanza de San Bartolomé con una matanza terrible en el cual mueren en París en ese, digamos, contexto de las guerras de religión entre católicos y hugonotes. Corríjeme, porque voy a hablar de memoria con unos 30.000 30.000 personas. Bueno, las cifras exactas tampoco son muy claras, la verdad, porque ya sabes que ese tipo de sucesos, incluso más ahora, la gente, al final, las cifras ponen las que les gusta, pero sí, digamos, miles de personas mínimo y podemos ir hasta 10.000 mínimo la noche de San Bartolomé o sea, fue una masacre, fue una cosa increíble, pero sí, 10.000, 15.000, 20.000, pero bueno, es que depende de las fuentes. En esa terrible matanza en París, 3.000 en París y 20.000 en toda Francia. A partir de esa noche, esa nefasta noche de San Bartolomé, bueno, pues Enrique se convierte, acepta el trono de Francia haciéndose católico, bautizándose en católico, diciendo esa famosa frase que, bueno, no sé si realmente te la pronunció o no, pero París bien va en una misa, que viene a decir que en caso de que yo tenga que adcurar de mis propias creencias religiosas con tal de llegar al trono de Francia, pues paso por paso por donde tengo que pasar, ¿no? también es un poquito indica un poco el pragmatismo francés que también es claro a lo largo de toda su historia y que la razón de Estado que también hablabas tú en el último programa que es netamente francés, un concepto político e histórico netamente francés, pues podíamos comenzar a afraguarlo a raíz del pragmatismo de Enrique IV, ¿no? Entonces comienza el reinado de Enrique IV, las guerras de religión no terminan con Enrique IV, sino continúan y de hecho Enrique IV va a tener digamos un poco más de tranquilidad pero el final de su vida no va a ser especialmente tranquila. Nosotros vamos a hablar del siglo XVII que es el siglo de oro francés vamos a decir y es el equivalente del siglo de oro de España que es el siglo XVI. Es en este momento donde Francia se convierte en la potencia preponderante en Europa. No quiero decir del mundo porque Francia en ese momento no tiene una influencia a nivel global que si por ejemplo tenía España con la fruta de Indias con la moneda con América Francia y América no tenían mucha mucha cosa en ese momento. Luego ya después a lo mejor sí pero en este momento no. En cuanto sube el trono Enrique IV él tiene como objetivo restaurar el Estado y el poder monarquico. Al fin y al cabo Francia llevaba en guerra décadas con las grandes religiones y la noción de Estado va a ser central en este episodio. O sea, en este podcast el siglo XVII al final es la construcción del Estado moderno que ya empieza de antes en efecto pero aquí se intensifica mucho más. En el primer capítulo hablé de la razón de Estado la raison d'etat y este concepto va a estar aún más presente en este siglo y por lo tanto en este capítulo. Lo que le interesa a Francia es lograr sus objetivos incluso si estos objetivos son contrarios a la moral o principios de Francia. Lo vimos por ejemplo si te acuerdas con la alianza entre los franceses y los turcos para ponerse a Carlos I de España. De hecho la Santa Liga fue la unión de Venecia Génova España y la Santa Sede y la Orden de Malta para luchar contra los otomanos pero siempre tenían un ojo hacia atrás mirando cuál iba a ser el comportamiento de Francia en esa Santa Liga y de hecho la Santa Liga duró pasado la batalla de Lepanto se disuelve por Venecia había firmado la paz con los otomanes de manera unilateral y el Papa había muerto que había sido impulsor de la Santa Liga y Francia estaba ahí. El problema es que Francia para ser un país católico no fue precisamente demasiado solidario con los países católicos que luchaban contra los otomanos. Y esa razón de Estado ese comportamiento a eso todo francés la razón de Estado lo vemos justamente con Enrique IV que también como tú bien has recordado para él París bien vale una misa. En resumen la religión poco da igual si es para restaurar el Estado justamente la idea de convertirse le fue aconsejada por uno de sus principales consejeros el duque de Suijí que era protestante a Francia no le interesaba tener un Estado con una política religiosa clara no ellos lo querían esos objetivos si ahora toca ser protestante pues ser protestante si hay que ser hindú pues es hindú entonces les daba igual el pragmatismo francés exacto es siempre ellos a por lo que quieren y da igual lo que haya por delante unos años después mientras organizaba la guerra contra los Austrias contra España Enrique IV fue asesinado por Gabayac que era un fanático católico entonces imagino que este fanático católico diría este rey que es un falso católico no lo quiero yo además era anti español Enrique IV estaba a muerte contra España como bien he dicho cuando murió estaba preparando la guerra contra España entonces él todo lo que fuese español que es lo que veremos después con Luis XIII el español aborrecía o sea era era el enemigo a abatir después de la muerte de Enrique IV sube al trono Luis XIII y es con Luis XIII que el siglo XVII francés comienza es aquí donde se considera que nace o se consolida el estado francés moderno pero para entender el siglo XVII francés se debe entender cómo funciona el estado francés lo que permite también desmentir algunas leyendas que se oyen por todos lados sobre la monarquía absoluta francesa porque yo en clase cuando era pequeño oía hablar mucho de el absolutismo pero ya vamos a ver en este podcast que se pueden matizar muchas ideas que se tenían cuando éramos pequeños o jóvenes sobre la monarquía francesa que todo el mundo va a Luis XIV como el rey absoluto el rey omnipotente omnipresente todopoderoso pero no siempre era así entonces si uno entiende cómo funciona el estado entiende su política interna exterior sus conflictos etc entonces vamos a empezar con Luis XIII Richelieu que fue su primer ministro y la aparición de la monarquía absoluta Luis XIII sube al trono con solamente ocho años lo que hace que su madre María de Medici que viene de la familia de Medici como bien dice su apellido se convierta en la reina regenta esta evidentemente no desaprovecha la situación para poner a sus favoritos en los puestos claves de gobierno como son Conchini o Galigay el periodo de regencia no es fácil para Luis XIII porque ve a su madre tomar decisiones contrarias a la doctrina de su padre Enrique IV la madre por ejemplo va a obligar a Luis XIII a casarse con Ana de Austria que es hija de Felipe III y que es por lo de España evidentemente y que es española y claro Luis XIII que él entendía que todo lo español había que evitarlo pues no entendía esta decisión por la parte de su madre entonces claro Luis ve esta decisión como una humillación porque según la visión de su padre todo lo que fuese español a evitar Esto por a que los oyentes más o menos se hagan una idea cinematográfica o incluso literaria estamos hablando del rey el rey de Alejandro Dumas y los tres mosqueteros y la famosa Ana de Austria pues la mujer de Luis XIII que es la que había perdido el famoso collar de diamantes que aparece en la famosa novela de Alejandro Dumas simplemente por poner ese apunte a los oyentes el cardenal Rucherie que en ese momento que se convierte en su válido de Luis XIII pues es el ambiente en el cual los tres mosqueteros que son personajes reales existieron de verdad para situar para los que conozcan la referencia para que tengan todo el mundo también en la cabeza la escena de los tres mosqueteros y conozcan más o menos que estamos en un periodo muy literario muy literario también es la época en la cual por ejemplo Pérez Reverte sitúa a su capitán Ana Triste también estamos hablando de ese periodo histórico en el cual pues a la Triste vive y tiene esas vivencias en Francia en Flandes en España en el Mediterráneo es una época muy super literaria y muy cinematográfica en Luis XIII en 1617 ya mayor de edad accede al trono y hay que decirlo de manera bastante directa el rey decide asesinar a los dos favoritos de la reina que puso en los en los puestos importantes de gobierno y además no satisfecho con eso decide exiliar a su propia madre que la acabará declarando la guerra temiendo que siga complicando las cosas Luis XIII decide aceptarla de nuevo en su consejo y círculo íntimo después de haber sido derrotada claramente en 1620 o sea apenas tres años después de haber subido al trono y una vez en el trono y con plenos poderes Luis XIII tomará una decisión que forma parte de la razón de estado contrario a la doctrina de su padre que era la tolerancia con los protestantes tras las guerras de religión porque cuando Enrique IV subió al trono en 1598 promulgó el Edidonaut que era una ley en Nantes firmada en Nantes en la que grosso modo se toleraba la práctica protestante entonces Luis XIII lo que hizo fue declarar la guerra a los protestantes su objetivo era hacer de Francia un país católico un país de el catolicismo fuese la fe única entonces para llevar a cabo esta política del reforzamiento del estado Luis XIII además decide introducir en su gobierno a uno de los hombres más importantes de la historia moderna al menos en Francia el cardenal Guiseulieu hay que entender que Guiseulieu es un poco el equivalente de Cisneros vamos a decir son dos hombres que vienen de la iglesia que con su influencia en el gobierno de sus respectivos reinos serían uno de los pilares de la aparición del estado moderno Cisneros en España y Guiseulieu en Francia estás escuchando imagen por la historia epóctana bueno Cisneros en época de los reyes católicos exacto es el mismo papel hubo cardenales Mazerino más adelante incluso Gran Vela el cardenal Gran Vela por ejemplo en el reinado de Felipe II fue un consejero muy importante de la época de Felipe II había cardenales muy importantes que influían de manera vital en las decisiones de los reyes en este caso pues Richard Lier en el reinado de Felipe de Luis XIII es una figura mayúscula hay una se le atribuye al rey a Luis XIII una frase muy célebre sobre Guiseulieu que dice el cardenal Guiseulieu es el más grande servidor que Francia haya tenido y como veremos Guiseulieu efectivamente es uno de los mayores servidores que Francia ha tenido jamás Guiseulieu y Luis XIII compartían entonces la misma idea de Francia reforzar el estado someter a los protestantes y acabar con la dominación española y esas ideas pasaban por lo mismo la guerra la guerra interna y la guerra externa permitiría estabilizar la situación interna y asentar la dominación francesa en Europa un paréntesis para explicar lo que voy a explicar ahora una vez que obtuve mi grado de historia en el máster de historia tenía que realizar una memoria elegí hacerlo sobre la guerra porque como ya expliqué en el primer episodio la guerra es uno de los pilares del estado moderno Charles Tilly investigador americano de ciencias sociales dijo que hacer la guerra es hacer el estado y la guerra se intensificaría cada vez más pero hay algo que cambia respecto al siglo XVI especialmente Francisco I el rey de Francia como Francisco I ya no es un rey guerrero es un rey de guerra noción inventada por el historiador Joel Cornet que es un historiador francés especializado en el siglo XVII la guerra es una necesidad para el estado y para la legitimidad de su rey no es casualidad ver que no solamente en Francia en todo el mundo la propaganda política suele girar en torno a la gloria militar del soberano al menos en el siglo XVII pero claro la guerra cuesta y mucho la guerra legitima al estado pero también hace que el estado se modernice para poder responder a sus exigencias la aparición de toda esta administración es en gran parte para responder a las necesidades de la guerra y estos hechos llevan a la aparición de lo que el historiador británico John Brewer llama el estado militar o fiscal es un estado el estado militar o fiscal es un estado que construye una estructura que quiere responder a las exigencias de la guerra entonces todo pasa por el dinero evidentemente y por una administración que pueda recoger distribuir y utilizar ese dinero este paréntesis es importante para entender el funcionamiento del estado durante este siglo XVII francés volvamos a Luis XIII como hemos dicho además de someter a los protestantes el objetivo de Francia era acabar con la dominación española no hay que olvidar como bien sabrás que desde hace ya un siglo Francia estaba rodeada por territorios controlados por España o sus aliados directos es por eso que Francia esperaría el momento oportuno para atacar a España y ese momento llegó con el desencadenamiento de la guerra de los 30 años en 1718 que como habréis adivinado acabará en el 48 30 años el principal origen de este conflicto es religioso y como no oponiendo a los católicos y protestantes fue la no sé si la primera pero fue una de las primeras guerras realmente europeas donde toda Europa combatió o toda no sé si toda exactamente pero bueno el 90% en la que había dos bloques era un poco como los comunistas y los americanos eran dos bloques pues estaban los católicos y los protestantes y la guerra duró 30 años que es mucho ya dedicaré más adelante un podcast en exclusiva a la guerra de los 30 años pero es una guerra que tiene muchas fases la primera fase es una guerra interna dentro de las fronteras del imperio del sacro imperio germánico el que comienza en Praga una rebelión entre católicos y protestantes en el cual vencen con ayuda española pero vencen el lado católico que encabeza el emperador el archiduque de Austria y emperador del sacro imperio y que a raíz de esa primera victoria contra los protestantes comienza el primer apoyo de los daneses que son protestantes y que vuelven a ser derrotados en batalla y que una vez derrotados los protestantes intervienen los suecos con el rey Gustavo de Suecia y que una vez derrotados estos también otra vez por tercera vez por los españoles en la batalla de Nuremberg interviene y esta vez ya es la ahí está otra vez el pragmatismo de Francia viéndose otra vez que el poderío de los austrias se vuelve a imponer en toda Europa venciendo ya casi casi definitivamente en la guerra bueno en ese momento no era la guerra de los 30 años pero en la guerra que se estaba cruzando interviene en la guerra en 1635 del lado donde pues ayudando a los a los rebeldes protestantes contra el poder de Viena y el poder de España y ahí es cuando ya definitivamente esa guerra que es una guerra terrible con una mortandad terrible todo el centro de Alemania todo el interior de Alemania queda totalmente arrasado durante siglos hasta que en el siglo XIX no se consigue recuperar el interior de Alemania de la guerra de los 30 años económicamente y demográficamente en muchas partes bueno pues en la intervención de Francia prolonga aún mucho más la guerra y termina pues ya sabéis que termina por la paz de los Pirinos con España muchísimos años más tarde y ya es lo que evidentemente hace el traslado de la hegemonía de los Austria de los Habsburgo tanto españoles como austriacos o vieneses directamente a la casa de Borbón ya en ese momento en la cabeza de Luis XIV exacto y justamente lo que tú has dicho es que Francia utilizando su pragmatismo o su razón de Estado como ellos dicen pues a ver lo lógico habría sido que se liara con los católicos pues no aplicó la razón de Estado y se lió con los suecos cuando vio que España se venía arriba después de humillar y destruir los suecos en Nordlingen en 1635 exacto esa victoria que fue importantísima y que fue gracias a bueno pues al famoso cardenal infante Fernando de Austria hermano de Felipe IV exacto supuso precisamente el final de la engemonía española en Europa una victoria porque sin esa victoria si no hubiéramos llegado a esa victoria en España Francia no hubiera intervenido no hubiera entrado en la guerra yo mira fíjate que Francia le tenía tanto odio a España que habría habrían o sea entiendo tu punto de vista y lo comparto pero es que cuando vemos el comportamiento y pensamiento de los franceses desde desde Francisco I es que se la tenían jurada España si está claro que es historia especulación exacto pero si es ventajista pero la historia es como fue gana España y a partir de ahí interviene Francia entra en la guerra Francia pero bueno si efectivamente digamos el deseo o la política exterior francesa consistió constantemente en romper digamos la tenaza que en las fronteras que había sufrido por parte de la monarquía hispánica ya sea por Felipe II en ese momento ya era Felipe III y Felipe IV y también el poder que había que residía en Viena que era muy importante que la corona del sacro imperio germánico y está claro que el deseo de Francia era romper estar rodeado por todas las fronteras terrestres por parte de España e intentar conseguir la hegemonía y la cabeza de la liga católica del partido católico en Europa desgraciadamente para Francia Luis XIII no podría presenciar el final de esta guerra porque unos años después el 14 de mayo de 1743 Luis XIII fallece cerca de París después de él llegará al trono el que es seguramente el rey que simboliza mejor la gloria y el poder francés Luis XIV Luis XIV es el símbolo del rey de la figura del rey de la monarquía yo creo que incluso universal creo que es el rey más conocido o al menos el que sabes en el mundo existen imágenes mentales y yo creo que Luis XIV es una imagen mental cuando hablas de rey te viene a la cabeza Luis XIV con su famoso retrato con toda la vestidura con el cetro es la imagen el paradigma es el arquetipo del rey absoluto pero Luis XIII incluso los anteriores reyes ya eran un poco absolutistas aunque he de decir que este término no gusta mucho en Francia porque es un término el término de absolutismo que fue inventado mucho después en el siglo XIX y si se indaga un poco uno se da la cuenta de que el poder del rey era todo menos absoluto en todo caso se habla de monarquía o monarca absoluto o absoluta y no de absolutismo y Luis XIV es el mejor ejemplo para estudiar esta dicotomía según mi opinión fue durante el reinado de Luis XIV que Francia alcanzó su periodo de mayor poder y dominación en Europa la gente dirá bueno Lucas pero Napoleón conquistó toda Europa pero es que Napoleón ¿qué fueron? es que no no fue nada fue muy corto fue unos 10 años fue una aventura si tú lo vas a hacer algo que luego se desmorona pero Luis XIV estuvo reinando unos 60 años bueno exactamente 70 y 68 72 años 72 sí 43.615 sí el reinado de Luis XIV no podía empezar mejor solamente cuatro días después de subir al trono los franceses vencen en la histórica batalla de Gocroix a los tercios españoles que la gente conocerá seguramente bueno pues porque forma parte de las batallas conocidas en la historia de España pero esta vez es una derrota para los que les gustan los tercios pues sabrán que es una de las batallas que marca el final de los tercios o al menos el final de la hegemonía de los tercios es parte de la leyenda negra es decir yo le llamo Rocroi que es la castaña el diseño de Gocroix los tercios aún siguieron funcionando sin ningún problema a lo largo del siglo XVII hasta no si es lo que digo por eso digo que es el principio de la decadencia porque hay que entender que hasta ese momento los tercios se pasaban por Europa durante más de un siglo sí entonces claro es como a ver es como Bailén Bailén es un símbolo porque al final fue la primera vez que en campo abierto Napoleón perdió exacto entonces la gente dijo leches que podemos ganar a Napoleón exacto pues ahí empezó es como un dominó entonces cuando cuando los franceses ganaron en Gocroix aunque no hubo muchas bajas en Francia lo vieron como una victoria histórica o sea fue una cosa dijeron leches que hemos ganado pues claro ahí ya se vinieron arriba pero luego evidentemente siguieron funcionando incluso hace poco salió un libro de los tercios en el siglo XVII hasta que fueron disueltos pero o sea siguieron existiendo y bueno luego si en combatiendo fueron derogados otra vez en la batalla del mar de dunas esa sí que fue dolorosa exacto pero al menos Rocroix fue sobre todo el símbolo fue el símbolo sobre todo para los franceses fue muy importante como símbolo pero claro hay un problema es que Luis XIV como su padre es menor de edad pues por lo tanto es esta vez la mujer del difunto Luis XIII quien se convertirá en la reina de regenta Ana de Austria Luis XIII había hecho todo lo posible para alejar a su mujer del trono incluso en el testamento pidió que su mujer no gobernase ¿y qué hizo esta? por romper el testamento delante de todo el mundo dijo testamento tururú yo a gobernar entonces podemos entender que sus intenciones están bastante claras pero ese sería el menor de sus problemas después de Guiseulieu el próximo primer ministro o válido sería el cardenal Mazarin o Mazarin este cardenal era visto con malos ojos por la nobleza francesa porque se le veía como un usurpador extranjero en este caso italiano además las medidas del gobierno no gustaban mucho a la nobleza o parlamentarios el estado no dejaba de imponer nuevos impuestos para cubrir los gastos de la guerra de los 30 años y o la guerra contra España lo que se está dando es la puesta en marcha del estado militaro fiscal del que hablé en la introducción el estado francés o el gigante del gran siglo como le llama John Lynn que es un historiador americano si no me equivoco era una máquina bueno al mismo tiempo que permitía al estado francés o a Francia simplemente estar en lo más alto pues consumía cada vez más recursos según el historiador André Corvillet el ejército francés está compuesto en 1668 por 155.000 hombres 210.000 en 1674 o sea 6 años después y 380.000 en 1693 o sea 9 años después Francia es un país que va a vivir guerras casi permanentes un simple cálculo demuestra esta idea entre la guerra de los 30 años en 1118 y el fin de la guerra de independencia de los Estados Unidos en 1783 donde participará Francia pero eso lo veremos en el podcast del siglo XVIII hay 165 años en esos 165 años Francia estará en guerra durante 112 años o sea es espectacular brutal y si nos ceñimos al ejemplo de Luis XIV la proporción es aún mayor de sus 55 años de reinado 33 los pasará en guerra en 5 conflictos distintos es que no dejó no dejó de guerrear además en su lecho de muerte según Voltaire dijo j'ai trop aimé faire la guerre me gustó demasiado hacer la guerra y claro dejó a Francia en ruina la dejó vamos al borde de la bancarrota porque es que no paraba sobre todo en la parte humana pues una devastación en el campo en la democracia en la democracia está claro que en una guerra continuada genera unos efectos si no es en a ver si no es en tu propio territorio es decir si es en tu propio territorio aún la guerra es aún más terrible que es lo que le pasó a los alemanes durante la guerra de los 30 años que todas las batallas y todos los conflictos se desarrollaron en su propio terreno los ejércitos por donde pasaban arrasaban arrasaban los campos arrasaban ciudades arrasaban pueblos y eso generaba evidentemente unos perjuicios en la vida y en el progreso y en el provenir de esas tierras muy severo si la guerra no está en tu territorio y estás en constante guerra que es lo que le pasó en Francia digamos que llevó siempre la guerra fuera de sus fronteras bueno pues los efectos económicos no son tan severos pero claro que tiene que tener un efecto en el tesoro en el propio tesoro del país claro porque tiene que estar constantemente movilizando y pagando tropas y después en la demografía que son personas que por fuerza va muriendo y no y no pueden estar en el crecimiento del país claro como dice Montecucoli para la guerra hacen falta tres cosas el dinero el dinero y el dinero entonces sin dinero no puedes guerrear entonces lógicamente la consecuencia directa de esto es que la presión fiscal fue subiendo y subiendo y subiendo por ejemplo el impuesto directo el impuesto directo en Francia es el impuesto que tú coges directamente de la gente el impuesto indirecto son pues pues como el IVA es como una una tasa que se pone el producto entonces el directo pasa de 10 millones de libras en 1632 antes de entrar en la guerra de los 30 años a 53 millones en 1143 justo durante la batalla de Rocro cuando Francia ya está en guerra contra España en resumen la guerra exige cada vez más y por lo tanto el estado exigirá cada vez más a la población a los nobles a los parlamentos e instituciones es lo que llaman en Francia el tour de vice fiscal que se traduce como el atornillado fiscal esta noción intenta explicar la intensificación constante de la carga fiscal en Francia para responder a las exigencias de la guerra hay que imaginarse un tornillo que tú intentas poner una pared y venga otra vuelta otra vuelta otra vuelta entonces al final se mete pero claro hay que darle con mucha fuerza entonces es la expresión del atornillado fiscal esta presión fiscal el descontento con los miembros del gobierno sobre todo mazareno al ser un usurpador extranjero y el deseo de venganza de los nobles que habían perdido influencia y poder por la política absolutista de Luis XIII hicieron que estallara lo que en Francia se conoce como la fronda una revolución que se podría incluso denominar una guerra civil al haber habido un conflicto armado directo entre el ejército real y el de los sublevados entre los que se encontraba uno de los héroes de Gocroix paradójicamente Luis II de Condé que era el duque de Hongan la gente lo conocerá porque en el libro yo no he leído el libro pero en la película de Alatriste al final los franceses llegan avanzan y hablan con Alatriste y sus compañeros para decir el duque de Hongan valora su no sé su valor y su mortal entonces el duque de Hongan es el general que está detrás de la victoria francesa en Gocroix y paradójicamente el duque de Hongan Luis II de Condé que además era primo era primo de Luis XIV se volvió contra Luis XIV en la fronda en la fronda y hubo otro general que era Churin que fue un gran general francés uno de los grandes generales franceses también luchó contra Luis XIV la fronda es el ejemplo perfecto al hablar de los límites del rey que no es totalmente absoluto el rey tendría que afrontar a aquellos que permiten que sus órdenes puedan ser ejecutadas en resumen él iba a tener que afrontar a la gente que hace funcionar al estado porque el rey no hace funcionar el estado el rey es una persona el rey necesita pues eso un estado para que el rey no funcione tendría que enfrentarse a los parlamentarios que son los que registran y aprobar las leyes y a los nobles o príncipes que son los que pues simplemente guerrean los que van a la guerra estás escuchando imagen por la historia el podcast la fronda fracasaría unos años después en 1653 si no me equivoco y luis 14 acabaría asentando su autoridad paradójicamente la fronda que tenía como objetivo de britar al rey acabó reforzando su autoridad y luis 14 no tardaría en reaccionar después de la derrota de los parlamentarios en efecto normalmente los parlamentarios poseían una herramienta para poder ralentizar la política del rey el droit de remontrance o no en contra introducción así que lo traducido yo mismo que es el derecho de protesta los parlamentarios frente a una propuesta de acta de acta o de ley o de decreto podían redactar una protesta lo que retrasaba mucho el registro o la aprobación de estos de estos textos de ley luis 14 hizo desaparecer este derecho y solo dejó a los parlamentarios formular protestas respetuosas cito pero eso sí después de que la ley o decreto fueran aprobados o sea que no servía para nada o sea que eran pues sí por si quieren decir algo pero no tiene un efecto o sea pueden decirlo pero no pocos años después de su victoria en el interior del reino luis 14 saldría triunfador en el exterior con la victoria en la guerra franco española en 1659 como tú bien has dicho con la firma del tratado de los pirineos en la isla de los faisanes si mal no recuerdo que marca el fin de la hegemonía político-militar vamos a decir de España en Europa en favor de Francia y si mal no recuerdo la isla de los faisanes creo que el tratado dice que cambia de dueño cada sí lo llaman condominio cada seis meses es territorio de Francia o territorio de España y sigue siendo así es un territorio que está en el río Vidasoa y que es un pequeño islote es una cosa de un territorio muy pequeño pero que está justo entre la frontera entre España y Francia y cada seis meses digamos la gestión de ese territorio pasa a ser de España o de Francia y sigue siendo así actualmente allí es donde Felipe IV firma la paz de los Pirines bueno firma la paz y hacen también el intercambio bueno pues el contrato matrimonial entre María Teresa de Austria y Luis XIV que firma el acuerdo de la paz de los 30 años bueno no 30 años fue el tratado de Vesfalia 30 años es Vesfalia en el 48 claro los Pirineos es la guerra franco-española digamos es el capítulo de la guerra de los 30 años entre España y Francia sí exacto sí que luego se alargó porque luego sí es el capítulo sí están entrelazadas sí nosotros fuimos un poco más allá de los 30 años en España pero el capítulo entre España y Francia que digamos que está dentro del conjunto de la guerra de los 30 años termina para España en la paz de los Pirineos y se cierra pues con ese matrimonio entre un matrimonio importantísimo para la historia de España y también para la de Francia que es la de Luis XIV con María Teresa de Austria porque de ahí va a salir los derechos dinásticos para cuando Carlos II de Austria el último de los reyes de Austria de la dinastía de Austria en España muera sin descendencia en 1700 fenomenal explicado por Johannes Arsbuss que en su programa que hicimos dedicado a la vida de Carlos II de Austria explica que como nombra a Luis que va a ser a Felipe V Felipe de Anjou Felipe V que va a ser Felipe V de España le nombra como heredero de la corona española y viene todos los derechos dinásticos viene precisamente de este matrimonio del Luis XIV con María Teresa de Austria firmado en los padres de los Pirineos es en este momento donde Francia llega a lo más alto siendo la principal potencia política y militar del continente después de más de 40 años de guerra que se dice pronto una vez que Francia exterioriza su situación en interior y afirma su autoridad y poder en el exterior Luis XIV decide tomar las riendas del reino personalmente una vez que Mazarino fallece en 1661 Luis XIV hace desaparecer la figura del primer ministro lo cual es algo inédito y decide gobernar él solo acompañado de varios ministros de confianza que se ocupan de los distintos campos de gobierno por ejemplo en economía justicia la marina las colonias la religión etc estas medidas justamente permiten matizar la figura de Luis XIV porque muestran que a Luis XIV la fronda el episodio de la fronda hay que recordar que él tenía era un niño en ese momento él tuvo que huir de París cuando esto pasó entonces la fronda le traumatizó o sea literalmente le traumatizó él quería limitar el poder de los parlamentarios y gobernar personalmente además de ello decidió unos años después instalarse en el famoso castillo bueno castillo en español se dice palacio pero en francés se dice castillo castillo de Versalles si es palacio pero creo que originariamente era una casa digamos una casa de caza un retiro de caza pues justamente fue Luis XIII Luis XIII tenía agorafobia y en 1623 decidió comprar un terrenito por Versalles y ahí empezó a conseguir el castillo palacio lo que quieras comenzó como un pabellón de caza pues igual que tenía en Madrid tenían pues en la zona del pardo terrenos de caza donde pues la casa real la familia real salía a cazar por el monte del pardo en jornadas y entonces para no tener que volver pues tenían un pabellón de caza ricamente decorada algunos del pabellón de caza del pardo pues había cuadros de Velázquez y pues bueno el desarrollo de ese pabellón de caza que tenían en Versalles pues poco a poco con ampliaciones hay un vídeo que yo lo he visto hace poco que cuentan cómo va creciendo Versalles cómo van haciendo las diferentes deformas y cómo de un pequeño palacete pequeñito pequeñito cómo se convierte en el Versalles que hoy vemos justamente significa varias cosas Versalles es el símbolo del poder francés pero también es el símbolo del hecho que a Luis XIV la fronda pues le traumatizó entonces él quería alejarse de París París siempre es la capital del reino porque vale que el rey esté en Versalles pero la capital está en París el parlamento todo está en París pero al menos el rey estaba en Versalles porque él quería estar a ver, lejos no está muy lejos de París pero bueno estás alejado de lo que podría pasar en París porque durante la fronda París casi ardió o sea fue una cosa muy 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 chunga Luis XIV desde Versalles decidió entonces gobernar solo y los el último periodo de su vida los últimos 30 años fueron de guerras constantes de Luis XIV tenemos la guerra de las reuniones tenemos la guerra de la liga de Augsburgo la guerra de la liga de Augsburgo fue una guerra en la que Luis XIV luchó con casi toda Europa la liga de Augsburgo fue literalmente una liga que se formó para luchar contra Luis XIV para hacer caer la dominación francesa y el resultado fue ambiguo no hubo un claro no hubo un claro ganador pero al menos Luis XIV seguía en pie y a pesar de todas las guerras las casi bancarrotas Francia era la referencia cultural lingüística diplomática todo pasaba por Versalles un poco como pasó con España durante el siglo XVI todo pasaba por París por Versalles por Luis XIV incluso al final de su vida él tuvo que vivir la guerra de sucesión española que es la guerra que justamente surgió de lo que tú has contado antes de los problemas de sucesión de Carlos II Carlos II de España se encontró sin sucesión y claro el trono de España apetece en Europa porque bueno España no era lo que era en el siglo XVI pero era un reino muy poderoso era un imperio en quien tenía sobre todo las posesiones de España sobre todo era el poderío que le daba pues América los territorios americanos y todo su imperio que era que era inmenso que era inmenso así que es cierto que a raíz de la guerra de sucesión y también a lo largo del siglo XVII van perdiendo pues como por ejemplo en la paz de los Pirineos pierde los territorios que estaban más allá de los Pirineos el resello y va perdiendo pequeñas plazas a lo largo de toda España pero ya con la guerra de sucesión española por ejemplo pierde ya definitivamente Flandes las provincias de Flandes que pasan a la corona de Austria periodo austriaco y Nápoles pues también todas las posesiones italianas también se pierden digamos que ya solamente de España el reino de Felipe V domina sin ningún género duda sigue dominando lo que son las posesiones americanas pero que las posesiones europeas se pierden ya con Felipe V bueno y ya has olvidado Gibraltar Gibraltar tanto Gibraltar como Menorca claro sí 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 bueno luego Menorca lo recuperamos en la guerra de la gran independencia americana con Carlos III pero sí sí fue la gran independencia americana en 1771 que no fue que lo recuperamos Menorca pero sí sí perdimos Gibraltar y justamente el resultado para Francia que este ya es el final del siglo XVII francés y el final del reino de Luis XIV al final esta guerra es un poco simboliza un poco el reino de Luis XIV es el gigante europeo contra toda Europa porque la gran sucesión española es Francia y su aliado familiar literalmente que era España bueno una parte de España porque hubo otra parte de España que fue con los austrias recordemos con la porque hay que entender que Europa se partió en dos los que apoyaban la candidatura de Felipe de Anzou que luego sea Felipe V de España y el candidato de los austrias entonces Francia luchó casi sola luchó con el apoyo de la España de Felipe V de España pero salvo eso luchó sola y bueno pues al final el resultado fue ambiguo porque por una parte el candidato apoyado por Francia subió al trono pero España y Francia perdieron bastante España perdió mucho España perdió definitivamente su posición hegemónica en España porque para mí desde los Pirineos desde el tratado de los Pirineos era una potencia de de primer nivel pero seguía siendo una potencia clave en Europa ya después del tratado de Utrecht ya perdió toda influencia europea de de peso y Francia la siguió teniendo además porque esto es importante aunque parezca anecdótico el tratado fue escrito en francés y al final si tú consigues que tu lengua sea la utilizada para los tratados conversaciones pactos pues es muy importante porque porque el inglés es la lengua más hablada bueno porque la primer potencia militar es la inglesa es anglófona que es Estados Unidos y eso de todo aparte de eso de todo de que el siglo XIX la extensión del imperio británico era tal que se convirtió en la lengua de referencia en todo el planeta y desde entonces hasta el día de hoy entonces al final Francia seguía siendo una potencia de peso con Luis XIV pero bueno hubo los hubo conflictos religiosos con los jansenistas los jansenistes que eran que eran que justamente eran católicos eran religiosos católicos que justamente criticaban esta posición pragmática de Francia o sea ya en la época en la época de los hechos que estamos contando y analizando había gente que criticaba este pragmatismo francés luego también hubo el gran invierno al final del reinado de Luis XIV que destruyó las cosechas francesas hubo grandes revueltas contra propuestas de impuestos que no salieron bien hubo por ejemplo un proyecto en 1707 de la Jim Goyal lo podría traducir como el décimo real o algo así que era algo que inventó Vobo que era un ingeniero un ingeniero muy importante en Francia que fue un da vinci descafeinado él hacía mil cosas él hacía fortalezas él hacía propuestas de impuestos él hacía cosas de ingeniero hacía un montón de cosas y entre otras hizo una propuesta histórica de un impuesto que todo el mundo tenía que pagar todo el mundo es todo el mundo porque hay que entender que en esa época había gente que no que no pagaba impuestos la nobleza o la iglesia no pagaban impuestos o al menos no pagan impuestos directos entonces FOMO para poder responder a la crisis económica o financiera del estado dijo bueno pues voy a crear un impuesto para todo el mundo esto principios de 18 una cosa super innovadora y pues no salió no fue solamente la gente que iba a tener que pagar este impuesto que no quería sino todo el mundo lo viven como algo raro decían no queremos incluso al rey no le entusiasan más la idea decían no veo cómo puede funcionar esto y se vino abajo pero bueno Luis XIV fallecería en 1715 después de días y días de agonía bueno dejaría un reino en crisis económica aunque bueno qué gran reino no ha estado en crisis económica todo hay que decirlo porque bueno Felipe II ¿cuántas bancorretas tuvo? tres y seguía ahí en los tercios seguían tres durante Felipe II destruyendo Europa otra más durante Felipe III y con Felipe IV también hubo también bancorretas es decir que fue una constante la economía en la casa de Austria se empezaron a recuperar precisamente con el denostado Carlos II exacto entonces Francia dejaría un reino en crisis pero al menos habría conseguido llevar a Francia a lo más alto yo lo que he intentado transmitir en este podcast que yo al menos ya doy por terminado porque para mí este capítulo terminaba con el siglo XVII y Luis XIV muere en 1715 lo que ya nos abre la puerta al siglo XVIII que ya veremos en otra ocasión pero al menos el siglo XVII hay que entenderlo como el equivalente del siglo de oro español pero tampoco hay que caer en la imagen de Luis XIV como rey absoluto el absolutismo era la representación de Dios todo lo que nadie le discutía como hemos visto se discutían muchas cosas y de manera muy directa la fronda es el mayor ejemplo que se puede dar porque todo el mundo piensa en la revolución francesa pero antes de ello la gente ya estaba y de manera bastante violenta y no hay que olvidarlo yo cuando fui a una universidad en la zona de París pues bueno ya te analizan mucho más a fondo la imagen de Luis XIV y te das cuenta al final de que un rey es muy dependiente sea quien sea Felipe II o Luis XIV dependes de todo tú dependes de un personal de un estado que vaya a coger el impuesto suministrarlo traerlo hasta aquí hasta la tesorería para luego distribuirlo entre las tropas y demás entonces necesitas ese aparato pero si ese aparato se bloquea pues no no puedes avanzar no solamente durante el reino de Luis XIV pero durante todos los reinados de Francia en la época moderna hay un montón de ejemplos de conflictos entre los parlamentos locales y el rey entonces a ver el rey siempre salía ganando bueno siempre bueno no incluso no casi siempre pero cuando hacía falta ese dinero y no salía el rey venía en persona venía en persona al parlamento que es el la cama de justicia se llama que es una ceremonia en la que el rey llega y dice aquí estoy yo a ver qué pasa entonces bueno pues ahí la gente ya se atreve menos a decir no no queremos pagar pero claro entonces no hay que cuando se habla de un rey no es no es fácil ser rey o sea cuando somos niños pensamos que el rey es un ser omnipotente pues el ejemplo de Francia no hay un mejor ejemplo porque como hemos dicho Luis XIV es la quintesencia de la monarquía incluso él sufrió mucho los límites del poder de un rey esta es la principal idea que yo quería transmitir en este podcast pues muy interesante y creo que ha quedado claro bueno este breve resumen tampoco no hemos entrado mucho en detalle en ninguno de los bueno de los tres reyes que ocupan la historia de Francia en el siglo XVII que son Enrique IV Luis XIII y Luis XIV ya en el futuro pues seguro que con Luis XIV seguro que entraremos a fondo no claro si luego queremos analizar a fondo el rey eno de Luis XIV hombre se puede a fondo si pero como una como un adelanto está claro que como un adelanto a un repaso general que es el propósito de estos podcast que estamos haciendo sobre la historia de Francia pues ha sido ha estado fenomenal y te agradezco mucho Lucas tu esfuerzo y las explicaciones que has contado sobre la historia de Francia lo dicho en el próximo vez que nos volvamos a encontrar retomamos justo pues en este momento con el siglo XVIII que ese sí que va a ser si pensabais que este era convulso el siguiente va a ser convulsísimo porque serán convulsísimo porque van a cambiar lo que en Francia ocurra van a cambiar la faz de la tierra exacto y lo habrá solamente dos reinos pero veremos que entre la guerra de independencia en América que harán nacer a los Estados Unidos y la revolución francesa que es el evento que abre la época contemporánea al final en Francia se juega mucho y veremos que es un siglo muy denso muy denso que bueno intentaremos resumir diremos las cosas principales que uno debería conocer para entender el siglo XVIII y luego ya pues veremos pero sí, sí el próximo capítulo será el siglo XVIII y es bastante dinámico pues nada te convoco para el siguiente programa del siglo XVIII y nada entraremos de lleno en el final de la monarquía francesa y en la revolución francesa así que Lucas muchísimas gracias no te quito más tiempo pues muchísimas gracias espero que todas las cosas por allí por Francia estén bien y un abrazo sí, por ahora no hay frondas y que dure mucho y me alegro que bueno que estéis que bueno habéis pasado por las elecciones a la presidencia de Francia hacia poquito uy, es verdad es verdad que vayan bien te vayan bien las cosas y un abrazo muy fuerte Lucas pues muchas gracias nos veremos muy pronto cuídate y estamos en contacto un abrazo muchas gracias un abrazo muy pronto y un abrazo muy pronto Gracias. 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 Gracias.